Y mucha atención que el pico y placa disminuirá una hora diaria en Medellín. Desde el 19 de noviembre la medida regirá para carros y motos desde las 7 de la mañana hasta las 8 y 30. Y en la tarde desde las 5 y 30 hasta las 7 de la noche. Según un estudio de la Secretaría de Movilidad, a las 6 y 30 de la mañana y después de las 7 de la noche las vías tienen un 20% más de capacidad, por lo que se decidió implementar este desmonte. Desde el próximo 19 de noviembre el pico y placa para carros y motos en Medellín se disminuirá en media hora en la mañana y media hora en la tarde. Para los taxis la norma continuará igual. Disminuir horario de pico y placa media hora antes en la mañana y media hora después en la tarde. Pico y placa de 7 a 8 y 30 como lo dijo nuestro vicealcalde y de las 5 y media de la tarde a las 7 de la noche. La decisión se toma luego de un estudio de capacidad de la malla vial de la ciudad. Antes de las 7 de la mañana tenemos la vía con un 20% más de capacidad. O sea, esa vía antes de las 7 de la mañana soporta todavía un 20% más de vehículos. La medida además apunta a fomentar el espacio familiar. Pues ahora va a tener media hora más para que descanse, para que disfrute del sueño. Muy bueno media hora más para que los ciudadanos que tenían que salir corriendo pues puedan disfrutar media hora más del sueño y disfrutar con su familia, con sus hijos. Desde el 19 de noviembre hasta el 3 de diciembre la medida será pedagógica. Gracias.